Y es que pa' mi te ves demasiado brutal y si te viera sirenita andole fenomenal Y yo pa' ti te llego para el fondo del mar y hasta me compro un botecito así pa' irte a visitar Pa' ti, pa' mi y yo enrolo un blon y lo prendemos tranquilito en la orilla el maletón En bailoteo, esa mami rompe el pantalón, me invito a su casa a disque pa' cantarmo una canción Desde que yo te vi, media rockerita Gloria Trevi, ma' tu tal de todos, tú eres una popi heavy Eso que tú tienes está sacado de una peli, tú me dices y nos encerramos a los twenty-twenty Porque mami, tú estás buena, te lo tengo que decir No quisiera que tú cambies nada y nada por mí Yo te quiero a ti como tú me quieres a mí Porque tienes buena cuerpa y tienes buen style y pa' ir Dembo, 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 dembo Alza la mano si tú bailas de todo Dembo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Y es que pa' mí te ves demasiado brutal Ni si te vieras sirenita dando en los fenómenos Y yo pa' ti, te llego para el fondo del mal y hasta me compro un botecito así pa' irte a visitar, yeah Pa' ti, pa' mi, yo enrolo un blunt y lo prendemos tranquilito en la orilla el maleto Me bailo, teo, esa mami rompe el pantalón, me invito a su casa, di que pa' cantarme una canción, yeah Ven de yo, chicos, te llego para el lado del otro lado de Twi Gracias.